punto pa de vuelta al noticiero utp noticias en esta ocasión en el segmento de la entrevista nos acompaña la doctora vicelda domingue de franco ella es docente investigadora de la facultad de ingeniería civil de la universidad tecnológica de panamá a la cual le damos la bienvenida a este espacio de esta entrevista con la doctora estaremos hablando de la cuarta jornadas ambientales esto en torno al día internacional del ambiente doctora hablemos y entremos en materia cómo surgen estas jornadas y cuál es el propósito porque está en la cuarta jornada ya que se realiza si vámonos un poquito más atrás esto surge desde la conferencia en estocolmo de la asamblea general de las naciones unidas cuyo tema era ambiente el 15 de diciembre de este año 1972 se ratifica que todos los 5 de junio de cada año se debe celebrar el día internacional del ambiente a partir de 1973 dentro del cual se deben realizar jornadas charlas conferencias seminarios ferias de reciclaje entre otras actividades para celebrar este día nosotros en la facultad de ingeniería civil desde el año 2009 junto con un grupo de profesores coordinadores la coordinadora de la licenciatura en ingeniería ambiental y sus estudiantes es organizaron en conjunto con el ministerio de ambiente y otras instituciones ambientales estas jornadas igualmente con ese propósito de motivar a la población a un cuidado del ambiente de que a través de lo que estamos haciendo en el presente podamos preservar este planeta para las generaciones futuras quienes participan en esta jornada en esta cuarta jornada hemos tenido el apoyo de la la organización ideas medias.org el primer día pues ellos nos organizaron unas entrevistas más bien unos conversatorios con avifauna marviva el ministerio de ambiente en ancón la organización de las naciones unidas verdad ellos todos hablaron sobre el estado del planeta en estos momentos y también el papel que tienen nuestros estudiantes en cuanto a prácticas profesionales tesis actividades de voluntariado que pueden realizar con estas ong en su mayoría incluso el ministerio ambiente que es una organización gubernamental bueno y en la tarde tuvimos en el conversatorio a mupa a usaid a sinaproc al representante de llano largo hablándonos de cómo prevenir desastres las experiencias que han tenido ellos en distintos corregimientos e incluso en pacora también el proyecto que tenemos nosotros de manejo de desastres habló el doctor ignacio chang específicamente que es el investigador principal de ese proyecto estuvo hablando de cómo pues la universidad participa en lo que es la prevención de desastres usando como caso de estudio el río pacora en esta jornada se van a abordar temas de conferencias magistrales como el plan de seguridad hídrica estrategia nacional para conservar recursos hídricos como estamos en panamá en cuanto a la buena administración de estos recursos bueno no sé si te hablo un poquito más porque además de el de estas de estas dos conferencias magistrales tuvimos una gira al parque nacional camino de cruces el martes 6 de junio en el cual los muchachos también de ingeniería ambiental porque están participando en estas jornadas chicos de primero segundo tercero cuarto y quinto año de ingeniería ambiental como ellos pueden realizar voluntariados prácticas profesionales tesis dentro del parque nacional el camino de cruces que también es parte de la cuenca del río camarón y ahí podemos ver por ejemplo lo que podemos aportar nosotros como universidad en lo que es la seguridad hídrica en lo que es planificación prevención y control de la contaminación del recurso hídrico y también administración del mismo en cuanto a la la cantidad de agua que se genera en cada uno de estos cuerpos de agua y el impacto que pueden tener por inundaciones todas esas cosas se pueden prevenir y los chicos de ingeniería ambiental trabajan en ese tema doctora ya para concluir la entrevista cómo cree usted que se trabaja en la concientización de la comunidad universitaria en cuanto a la conservación del ambiente estamos hablando en materia de reciclaje que todo esto tiene que ver con la conservación del ambiente bueno nosotros como comunidad universitaria se ha brindado un aporte desde las diferentes facultades bueno principalmente la facultad de ingeniería civil brinda cursos como ecología general evaluación de impacto ambiental y otras facultades también brindan cursos similares que son transversales a todas las carreras ya eso es parte de la estrategia para conservación de los recursos ambientales entonces el punto sí en el cual tenemos que trabajar un poquito más es que dentro de estos cursos todo lo que es el manejo de desechos el manejo de las aguas del recurso hídrico en general la parte atmosférica verdad pueda verse de una manera práctica en algunos casos si se hacen en algunos proyectos finales de diferentes cursos se realiza pero podría mejorarse haciendo trabajos en conjunto inter y multidisciplinarios entre diferentes facultades actualmente tenemos estudiantes realizando prácticas profesionales y tesis en la autoridad de aseo y tenemos esa proyección de que vamos a poder obtener muchas muchos planes para manejo de residuos sólidos que se van a ejecutar a nivel nacional o sea que podemos decir que en cuanto a lo que se trata el tema de reciclaje y el manejo de basura la universidad tecnológica ha hecho una buena tarea con sus estudiantes en en todo lo que son estos manejos de estos residuos correcto tanto aportando estudiantes a sus prácticas profesionales y tesis como también los egresados de nuestras carreras de licenciatura en ingeniería ambiental y licenciatura en saneamiento y ambiente ellos han hecho un gran aporte tenemos el conocimiento de que hay varios egresados de estas carreras trabajando tanto en la autoridad de aseo como en los municipios también en el manejo de los residuos sólidos y ni decir en el tema que me hablaste hace un momento de aguas también muchos egresados de nuestras carreras están allí brindando su aporte en el desarrollo del país en estas áreas bien con estas conclusiones finales le damos las gracias a la doctora viccelda por participar con nosotros en esta entrevista en la cuarta jornada ambiental esto en el tono del día internacional del ambiente con estos mensajes nos vamos a la siguiente pausa con nosotros